Más de tres horas duró la primera interpelación a un miembro del gabinete del presidente Piñera. La ministra de la Vivienda, Magdalena Mates, se enfrentó al diputado Juan Carlos Latorre en una sesión que debió ser suspendida en dos oportunidades por desórdenes en las tribunas. Entró entre aplausos y flanqueada por parlamentarios de la Alianza. Desde las tribunas los gritos alentaban a la ministra como si se tratara de un partido de fútbol. Besos y abrazos para Magdalena Mates, la primera ministra de la administración Piñera, en ser sometida a una interpelación. Nervioso, su marido, el senador Hernán Larraín, comentaba bastó un gesto de la ministra para desatar la euforia de la galería. Gritos que se transformarían en abucheos. Cuando el interpelador, el diputado Juan Carlos Latorre, cruzó el hemiciclo para saludar a quien sería su oponente. Luego, cada uno en su esquina y empezó la interpelación. A diferencia de lo que ocurrió en interpelaciones realizadas al gobierno anterior, en que éstas aparecían como antesala a una acusación constitucional, nuestra oposición, los diputados que han planteado esta interpelación, al menos hasta ahora, no tienen esa intención. Ninguno de los 220.000 termificados va a dejar de recibir la ayuda que el Estado puede darles y con la cual nos hemos comprometido. Pero de a poco la cosa empezó a subir de tono. ¿Dónde está la participación de la comunidad en su plan de reconstrucción? ¿Dónde está su plan de viviendas con participación de los municipios? Hizo una serie de preguntas que no voy a evadir ninguna, se las voy a contestar y todas. A tanto llegó la calorada discusión que la presidenta de la Cámara tuvo que suspender la sesión. Pasaron unos minutos y la interpelación se reanudó, pero solo por poco rato, otra vez la ruidosa intervención de las tribunas, dejaron todo en pausa, esta vez eso sí fue necesaria en la intervención de carabineros. Juana Silva, dirigente de Andachile, incluso se sacó literalmente los zapatos que cayeron en pleno hemiciclo. Otra vez al reanudar la sesión el tema fue el mismo, la Torre insistiendo que el gobierno engaña al hablar de 100.000 subsidios y mate, asegurando que todo está documentado. Y tengo la certeza que con esta interpelación el gobierno, al menos, aun cuando lo haga solo mediáticamente, ha querido mostrar una preocupación por el mundo de la reconstrucción que había dejado de lado durante meses. No podemos seguir con una política que lanza acusaciones al voleo sin ningún tipo de fundamentos. Tres horas y media en que de uno y otro lado sacaron toda la artillería y al final, como siempre, todos se sintieron ganadores.